Salimos, salimos, vamos Gracias a Dios se ha logrado clasificar Ahora esperamos con ahí la sede final y la final Queremos llevar medallas para nuestro querido departamento de Cazorros Estamos concentrados ya con la mira en el título Hoy día era asegurar el partido, hemos venido por todo Y se nos ha dado, hemos jugado tranquilos, con calma Y las cosas han salido bien